Con una inversión de 6.367.740.555 pesos, la Administración Municipal adjudicó el contrato de transporte escolar que beneficiará a 2.897 estudiantes de Baydupar, sobre todo de corregimientos y veredas y demás zonas de difícil acceso. El transporte escolar es una estrategia que establece el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación para establecer un mecanismo de permanencia y asistencia a las instituciones educativas como un beneficio para todas aquellas personas que se encuentran alejadas de estas instituciones como tal. Así las cosas, la Secretaría de Educación junto a la Secretaría General Local informaron que tendrán acceso a 110 rutas durante 165 días de los 180 correspondientes al calendario escolar. Tenemos 2.867 estudiantes beneficiados, dentro de los cuales vamos a hacer una distribución en la zona rural y en las zonas marginales de la ciudad de Baydupar. Al tiempo que la Secretaría General, Margaret Arzuaga, explicó que es motivo de alegría para el municipio la adjudicación de este contrato a través del Consorcio Transporte Santa Cecilia, integrado por el Consorcio Transcar Limitada, Transporte Mamonal, Sociedad Transporte del Caribe y Cotransporte de Baydupar. Fue una licitación pública que demoró aproximadamente 45 días, el contratista se llama Consorcio Transporte Santa Cecilia, la contratación de transporte va a durar 165 días con 110 rutas.